Bueno, ahora sí, chavales, vamos a tener aquí unas clases prácticas, vamos a entrar en materia, un poquito, he encontrado un puto libro de mierda, de historia de la humanidad, Egipto, ciencia antigua, entre comillas, ya es, como a mí me gusta, primo, y con letras grandes, ya es, para que la peña diga, vale, lo leo todo, vamos a ver el sumario, Egipto antiguo, Egipto y el Nilo, antes de los faraones, el faraón del rey de Egipto, bla, 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 rito funerario del imperio antiguo, bla, 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 construcción de las pirámides, bla, 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 estación de los cultivos, de Monsanto, la navegación por el Nilo, la vida de los señores, la historia egipcia, creencias y vida material en Egipto, Egipto y sus vecinos, un almacén taller, los dioses de Egipto, eso he hecho una película o dos, tres, la estatuaria, aquí con los espantapágaros, ya es, al menos antes lo hacían de piedra, peña de la piedra, los pavos entienden algo, porque veían como labraban la piedra y decían, vamos a hacerles caso, no sé a que nos maten y tal, pero poco más, ya, además basura, la fiesta de Oped, basura, demoníaca, la tumba de Cal, demoníaco, rito funerario demoníaco, la egiptología, además demoníaco aún, los últimos faraones, el ejército y el imperio nuevo, Ranses III y los pueblos del mar, un gran personaje, el visir, la vida del palacio de la Mara, ahora veremos el palacio de la Mara, la ciencia, el sistema geoglífico, la alejandría cerca de Egipto, la arqueología egipcia, todo una puta mierda, como podéis ver, es todo basura, no hay nada que pueda decir, vamos a Pozona, pero menos mal que estoy yo aquí, sabés, los primeros griegos, bla bla bla, los Knosos, el mundo ajeno, la civilización minoica, el cataclismo de Théa, los Micerinos, el sitio de Troya, siguiendo a Homero, descifrar la escritura, o sea, de el estilo de la lucha, ¿sabés? Las ciudades griegas, la colonización, el arte orientalizante, demoníaco, la tiranía, demoníaca, el alope arcaico, demoníaco, el ceramista, la democracia ateniense... Eso será de risa, ¿sabes? Eso no voy ni a verlo. La acrópolis, las termópolas, el templo griego, el teatro de los dioses, la misma furumaya de siempre, la basura espiritístana, ¿no? De Pericles Alejandro. Vamos aquí a entrar en batería, ¿sabes? A ver, lo que te digo, con letras grandes, primo, para que la peña no se apalanque, ¿sabes? No se aburra. Tu te crees, ¿no? A ver... Bueno, aquí tenéis el mapa de mierda que nos brindan. No sé si se verá bien. Esto es, pues, eso. La ruta de los templos satánicos demoníacos, ya es, pam, 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 pam. Y las pirámiditas, los túneles subterráneos, no viene, tal. Este mapa es una mierda, ¿no? No viene casi nada, ¿sabes? Pero, en fin, no sé lo que me costó este libro, claro, pero dinero peor invertido, creo, ¿no? En aquella época, las copiosas lluvias de invierno originaron un paisaje de sabana. Durante la estación de lluvias, por lo menos, los hombres se instalaban en un afluente del milo, como demuestra el descubrimiento de modestas cabañas. Quizá un campamento temporal para la estación de lluviosa, eso pone entre comillas, bueno, entre paréntesis. Realizado por arqueólogos estadounidenses, ahí ya te cierra la frase, todo lo que has leído, te lo metes por el culo y ahí lo cagas. Además de practicar la caza y la recolección como sus antepasados, estos ejercicios se dedicaron a la cría de animales como cabras, corderos, asnos, cerdos. Cultivaron el trigo, la cebala, el vino, las legumbres, sí, pero seguro que solo comían basura, ¿eh? La mayoría del tiempo, creyéndose que eso era la puta crema, como en lo que comía el rey y en lo que se moría el rey, con todo, querían igual a menos la gente inteligente, que sigue quedando a lo largo de la historia. Y me da un malo. Más tarde, durante la época de los faraones, las lluvias se hicieron más escasas. ¡Vaya! ¡Qué casualidad, loco! ¿Eh? Llegaron los faraones, no, aquí no llueve, loco. ¡Uy, esa nube se desal... ¿Qué es eso, primo? ¡Hostia, hostia, se está...! No, 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 esos son los faraones, no te preocupes, eso no pasa nada. Tú rezas mucho a la tatua, el obelisco ese lo ves, sí, pues tú le rezas y ya lloverá, o lo que tenga que llover. ¿Eh? Así va el tema del de los egipcios. Durante la época de los faraones, se hicieron más escasas las lluvias, y el clima se volvió seco y el desierto ganó terreno. Eso de la radiación de tanto templo, chungo, radiactivo, etc. Tan solo se pudo cultivar a la sorrial del Nilo. Gracias a la irrigación, una técnica muy antigua, durante las crecidas, el agua del río se distribuía por los campos de cultivo mediante una red de canales, ¡Qué bien, menos mal! A ver, esto está grandioso. Antes de los faraones, a finales del siglo XIX, un arqueólogo inglés, puta mierda, satanista de torredomado, Sir Flinders Petrie descubre un gran cementerio en Nagal. En las tumbas, que no eran más que fosas cavadas en el suelo, encuentra vasijas muy diferentes de las que antes se habían encontrado en Egipto. Otro estudioso, Jacques de Morgan, cree que se trata de vestigios de una civilización más antigua de la que los primeros favorables. Esa cultura predinástica, denominada cultura nagada, señala el fin de la prehistoria de Egipto. Gracias a los pueblos de los procedimientos químicos, permite tratar con mayor precisión de descubrimientos arqueológicos y segredos de la cultura predinástica que se situaba entre 4000 y 3000 a.C. Es más antigua todavía. Fé chicas interesantes las que nos dan aquí los señores arqueólogos, ¿sabes? Pero bueno, método de adaptación, relativa e intento, inventado por Sir Flinders Petrie, casualidad. Oye, es que yo tengo un método para adaptar, puta madre. Primo, te da todo lo que quieras. ¿Cuánto quieres que te date esto? A un mencillo, si yo te da todo lo que tú me digas, primo. ¿Para qué estamos aquí? Para adaptar lo que tú quieras, primo. ¿Sabes? Es muy fácil. Es aún... A ver, mediante la clasificación de Sir Flinders Petrie, de las piezas de cerámica, es aún muy interesado por la Egiptología. Ya que permite clasificar cronológicamente todos los vestigios descubiertos unos respecto de otros. Incluso cuando no se conoce su edad con exactitud. Vamos, pero esto es verdad. Y tal, o es lo que yo te digo. El faraón del faraón rey de Egipto. A ver, aquí nuestro coleguita de Mondo Incógnito nos hablaba de aquí, de los colegas, cómo les molaba pintarrajear aquí los muralitos y sus historias, con sus gigantes, con sus lanzas, que salen chorros, que son no sé cuántos chorros, son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete chorros, para que habla al lado, que la movida, la paranoia, que hay algo escrito, que significan algo, que faltan cosas... Sí, pues siempre. A ver, aquí hay caritas, caruchas y tal, mucha penya mirando para aquí y para allá. Bueno, interesante, esto creo que es, esto es todo colonizado del faraón vivo, ¿sabes? Algo allí. Y luego están los caracolos, ¿sabes? Los caracolos, los colegas. Menudo usar con faraón, ya no. Su puta madre. La ser tatuita ahí bien... Bien pulida, todo el rollo. Claro, claro. Claro que sí, mismo. Lo ve, ¿o no lo ve? ¿Sabes? El faraón, el rey de Egipto. Según cuenta Manetón, historia del egipcio, del siglo III a.C. Ahora sí, así. 30 dinastías se sucedieron en Egipto durante 3.000 años de historia. Los historiadores modernos han conservado esta vieja cronología, dividida en varios periodos. El Imperio Antiguo, aproximadamente 2778 a 2420 a.C. El Imperio Medio, aproximadamente 2160 a 1778 a.C. Y el Imperio Nuevo, aproximadamente 1580 a 1085 a.C. Y la baja época. De 1085 a 333 a.C. Esta división permite seguir fácilmente los abatallos. 3.000 años de historia, primo. ¿Eh? Reclamación. 3.000 años, primo. No, en dos páginas. Así, vi, 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 vi. ¿Entiendes? Desde el comienzo de las dinastías, Menes es el primer faraón mencionado por los historiadores egipcios. Sí, es el primero mencionado por los historiadores a saber cuáles habían antes, primo. ¿Y en qué libro en el faraón y dónde? Es también el gran sacerdote de... A ver, no, espera. El faraón es el unificador de los dos países. Egipto del Sur. Egipto del Sur y el Delta del Mielo. Es también el gran sacerdote de los dioses y su único interlocutor, a cambio de su dealtad, recibe de aquellos todo el poder. Todos aquellos normales que se someten, ¿no? Como siempre. Él es el igual de los dioses y la reencarnación de la tierra de hoy. Lo que nos dice es que de qué dioses ya, ¿eh? De dioses de mí, de pacotillas, ¿eh? No, ni dioses ni son nada, primo. Son demonios, nanas, que no son... Profundamente respetados por sus súbditos. Son sus perros, ¿sabes, vestidos, soparas negras y gilipollas, ¿no? Entonces se creía que sin él, Egipto quedaría sumido en el caos. Pues él se va a comer dos mierdas, te lo digo yo. Él, lo gonfe y la madre de los pareos, dos mierdas se van a comer, como no empiecen a ayudar a la buena gente que habla las cositas, ¿sabes? Como son. Y la luz ni pone. El cetro y el látigo del faraón son las insignias de su fuerza, claro, y las herramientas, supongo, de someter, no me jodas. También simbolizan a Osiris, quien, según la leyenda, había reinado en Egipto antes de ser el soberano del reino de los muertos. Al morir, el faraón se convierte en Osiris. Se le mete dentro, ¿me entiendes? Se le mete en el cuerpo y a seguir la mandanga. Y así, por los siglos de los siglos de... Con la perspectiva que da tiempo a la civilización egipcia se percibe como un conjunto coherente. Coherente para arqueología, ya, apartando todo lo que molesta, esto fuera. Esto a la cueva, esto a las tierras y ahí se queda. Esto a los almacenes misionianos, que ya lo quemarán ellos. Esto no sé qué... Que es que, tío, que... Todo lo puede ser, hermano. Todo lo puede ser. A ver... 3.000 años de historia constituyen, no solo una sensación impresionante de acontecimientos históricos, sino que también una evolución permanente de la sociedad. Una evolución, primo. Una evolución, pero tú has leído la Biblia. A madre que nos parió una evolución, dice el pavo, en la luz este de mierda. El Egipto, bueno, el Egipcio de la época de Ransé II, hacia 1250 a.C. Era muy diferente en sus ideas y maneras de vivir del antepasado que vivió. 1.300 años antes, primo. 1.300 años antes. 0, 0, 3, 1, 3, 1, 1, 3, 13, 13. 1.300 años antes. En tiempo del Rey Keops. Lo que mejor refleja esta evolución son los vestidos y las joyas, las del tesoro del Tutankamón, este. Hacia 1350 a.C. De complicada y sobrecargada ornamentación contrastan con las sencillas y delicadas que se fabricaron durante los imperios antiguo y medio. Interesante, ¿no? Aquí los faraones con el último Fonshi de 1800 P.500, ¿sabes? Todo lo puede ser, primo. O le da lo bueno a todos o la puta tío, ¿sabes? Bueno, si van a hacer eso, van a poner el chip y se va a ir la puta al río, ¿sabes? Pero seguir habiendo gente que piensa y eso. Pero bueno, adorno, ¿sabes? Para coger Wi-Fi, el teletransportador de mano, lo que tú quieras, ¿no? Bueno, si no sabes cómo va, o sea, no te da igual. Rito funerario del interior antiguo. Y aquí te van a decir eso, que me molaba mucho hacer pirámides para enterrar a los muertos y esto no va a perder el tiempo. Aquí, aquí sí que me voy a aflarar un poco. Un poco eso, bueno. Un poco el plan de aburrir, ¿sabes? Mira. La construcción de las pirámides, ¿sabes? Dos taquitos y ya sabes cómo va el tema, ¿vale? Cuatro cuadras, de mierda, te lo explicas. Es que esta gente no la apoya, ¿vale? A ver, les enseño aquí unas cuantas que hay. Zoser, tercera dinastía. Zerru, cuarta dinastía. Keops, cuarta dinastía. Aquí con su planito de mierda, que le faltan todos los túneles y todos los paseos y todas las hostias. La de Kefren, Pizzerinos, Ogunac, aquí te digo, tío, la, 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 la. Bueno, mira. Ahora, lo importante. Creo que se verá. Las pirámides se construían con herramientas sencillas, coma. Pero el trabajo en la cantera se organizaba con un gran rigor. Punto. La pirámide, coma, edificada sobre una meseta rocosa que dominaba el Nilo, perfectamente pulida al milímetro. Todo esto de aquí abajo, primo, lo que lo pules ahí, mira, aquí en el dibujito se ve. Todo pulidito bien, al milímetro, pues eso. Consistía en una acumulación de enormes bloques de piedra que ocultaban una complicada red de pasadizos capaces de desorientar a los ladrones. Ojo. La pirámide de rey José, la primera, entre paréntesis, fue construida en varias etapas a partir de la construcción de origen. La pirámide se escalona sobre siete pedaños. En cada etapa aumenta la superficie del monumento alrededor del pozo destinado a la inundación, a la inhumación, perdón. En el rey se dispone una complicada red de pasillos. Tus cojones. Esto ha salido de la manga del primer satanista de arminis, hijo de puta, que ha empilado. Tú ven para acá, chaval, sácame aquí un testito, le van a hacer un libro de puta madre, primo, para quemarlo, ¿sabes? Al estilo nazi. Pero con criterio, joder, con criterio, coño. Es que no tenéis criterio, joder, fía. ¿Tú te crees que me dicen ahí que están ahí los pavos? Es que esto voy a coger el rollo, lo voy a poner aquí bien, para que lo veáis bien. A ver, a ver, perturbados arqueólogos gilipollas. Los tíos estos me sacan aquí los barquitos que vienen por aquí, que te traen bloques de piedra de tres pares de huevos, ¿me entiendes? Tres pares de huevos los bloques, ¿vale? Y vienen en barquitos y hostias, ¿y dónde están las grúas para bajarlos? O que aquí hay algún gigante escondido para coger el bloque y... O cómo va esto, explícame cómo va esto. ¿Eh? Arqueólogo, aquí te falta texto, te falta texto por un tubo, cabrón. Aquí esto te lo has inventado, Larur, cómeme los huevos. Y a ver que veamos aquí. A ver, mira acá, que es que tienen hasta pasillos de roca y todo, ¿no? Para que los gigantes arrastrando las piedras no se cansen mucho, ¿no? Su puta madre. No te lo pierdas, ¿sabes? Que aquí están haciendo un muro que no sé qué coño pinta, pero bueno. Aquí los bloquecitos para decir... Uy, este se ha mascado por el camino. Este... No, esto lo vamos a cortar aquí ya que están, ¿no? Claro. Y aquí les ponen un tejadillo para que no les pegue mucho el sol. Los bloques, que no suden mucho. Y aquí haciendo cimientos de no sé qué coño. Pero bueno. El arqueólogo que ha pintado esto sabrá. Y a mí lo que me gusta aquí, ¿sabes? Que esto va así. Se han comido los troncos, porque saben que no hay troncos en Egipto, pero de sobra. Se los han comido todos los troncos los perros. Ya han metido ahí a la peñita. Pin, pin, pin. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. A ver, que haya contado bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Sí. Pues eso. Siete pavos con dos cuerdas de... Pues si este mide dos metros, ponte como muchísimo. Con dos cuerdas de dos metros o poco más. Se arrastran ellos el bloquecito. Siete pavos aquí. Un bloque de la hostia. Dos cuerdas de mierda. Y ya le. Échale huevos, primo. Que como no echéis huevos, mandan al del látigo, porque se lo han comido. No está aquí encima el bloque latigando. Ni aquí arriba, ni por los lados, ni nada. Se lo han comido directamente. Como diciendo, ya vendrá el que tiene que venir del látigo. Como no subáis esto, tal. Y aquí vemos que ya... Creo que este es el del látigo, me parece a mí. Que está azuzando, pero se está aportando de momento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete pavos. Sí, exacto. Son cuadrillas de siete pavos. Siete pavos, una piedra de estas. Y pim, 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 pim. Esto se llena de tierra, como veréis. A ver, sí. Se ve bien. Esto se llena todo de tierra. Siete pavos. Los cogen los bloques. Cogen la cuerda y empiezan a tirar. Le vas tirando. Le vas tirando por aquí. Este lado se rellena por aquí. Este lado se rellena por aquí. Y ya te digo, siete pavos, siete pavos, siete pavos. Y a coger piedras, primo. Van trayendo aquí las piedras. Y se monta esto rápido, ¿no? No has comprado tú un lego de estos. Esto se hace así. Vamos, te lo dicen aquí los arqueólogos. Aquí tenemos unos muros de contención egipcios. Un túnel que no pintan aquí. Pero bueno, les molaría a los túneles hacer cosas. Y esto es lo último ya que pone. Entre el puerto y la cantera se producía un constante desfile de centenares de porteadores que durante años arrastraban las piedras en trineos. Para izar las piedras, los constructores instalaban rampas que una vez terminada la pirámide se desmontaban. Claro que sí, primo, se desmontaban. Así, desplegables. Pan, 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 pan. Lo van sacando tierra y eso ya se ha desmontado. Esto es una placa base. Esto es el jencro chip, 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 chip. Y etcétera. Nuestro coleguita de Mondo Incógnito seguro que tiene una visión más científica y misteriosa. A ver aquí qué coño dicen. El gigantesco complejo funerario del rey Zoser es único en Egipto. Un recinto fortificado rodea los templos. Casas, entre comillas, raras del norte y del sur. Capillas para las fiestas del rey jubileo del rey. Unas bacanales satánicas que hacían aquí dentro, primo. A no sé qué. ¿Sabes? Altares en los que se honra a los dioses, etcétera. Los dioses, esto de mierda, satánicos. Y una serie de depósitos destinados a guardar y proteger los objetos de culto. Los niños quemados, los puesecillos y todo eso. Al sur del recinto, una segunda tumba. Quizá protegiera los canopes. Que no sé lo que es. Pues eso se puede buscar, tranquilos. No lo voy a buscar yo, pero ya lo buscáis vosotros. Que contenían las písceras del rey. Mira, ya sabemos lo que es. No ha hecho falta buscarlo. Primos, la providencia, como siempre. Y esto, pues eso. Estas son unas naves de este rollo hangar. Pues yo que sé, tío. Esto igual antes tenía otra función. Ahora está ahí hecho polvo. Pues eso. No te van a decir esto. ¿Sabes? Pero bueno. Eso está aquí la peñita, tío. Para que te digan que compres ecológicos. Antes que toda la mierda que venden. Aunque el ecológico me fío yo dos mierdas del sello de la Unión Europea. Pero siempre puedes intentar buscar un pedacito de tierra y plantarte lo que puedas para curarte de lo que te pueda entrar. No, no, de comer mierda. Como han hecho muchos. Estación de los cultivos. Si queréis saber cosas, la buscáis. Estas barcas de mierda son las que usaban para los bloques, para los faraones. Aquí te lo ponen. Cada barquita su cosa. Aquí hay unas barquitas de puta madre para cargar piedras de millones de kilos. Vamos, esto es puta crema. Puta crema. No, no, para cargar bloques. No me digas cómo los suben, ni cómo los bajan, ni bla, bla, bla. Porque seguro me aparecen ahí unas poleas mágicas. O cositas de estas frescas, frescas, ¿sabes? ¿Sabes? Ahora seguimos. Un poquito de hilito de fondo, primo. Porque, a ver, como te explico. Me vas a sacar aquí en la luz este de mierda. Los pepinos estos de gigantes de pilín dentro de rocas. Que están aquí dentro metidos. O están aquí de verdad. O están debajo, primo. Están debajo. Están, están, ¿sabes? Esto es un dibujo, pero no. Si buscas la foto buena, está. Y el sitio está. Y es más grande y más flipante y más... Es más curioso, ¿sabes? Luego los templos estos. Claro. Los sarcófagos estos de oro. De puta madre. A ver, aquí, ¿quién coño lo hacía y cómo? Pero bueno. Los microchis. Con sus cosicas. Te meten aquí un cuchillo de mierda para que te rayen. Una tatua de puta madre. Pulía a la perfección. Para que ya hagas el primo. Así, sí. Y luego, pues eso. Tatuas de puta madre mezcladas con cuchillos prehistóricos. Y microchis con cosas. Te cuentan aquí luego los pavos que les interesan. A lo bueno que eran. Y te ponen aquí las creencias y vida material en Egipto. ¿Vale? Millones de turistas viajaban cada año a Egipto para admirar los monumentos que se están... Que se han conservado a través del tiempo. Los templos grandes. De piedra. Los colosos de Men... Men... ¿No? Que vigilaban la entrada del santuario. Hoy han desaparecido. ¡Vaya, hombre! Pero hay más. Las tumbas profusamente decoradas dan prueba de la fe de los antiguos egipcios en sus dioses y de su creencia en una vida después de la muerte. Espiritistas de libro, primo. Espiritistas de libro. Putos seres demoníacos. Pero casi todo lo que continúa constituía el marco de su vida. Sus casas y palacios de adobe han desaparecido. Y lo que falta, primo. Aquí te sacas estas truitas de negros, tal. Te cuentas de Egipto y sus vecinos que eran muy malos, que tal. Y que... Lo ha tardado, lo ha tardado. Pues lo haré siempre, ¿verdad? ¿Qué queréis que os cuente? Si no hay embarazo. ¿Ves? Así que iría la pellita. Vamos a hacer el taller. Y aquí ya... Los chuletones. A ver dónde están los chuletones. Ve aquí, tiene un pollo o no sé qué tiene. Vasijas a punta pala. De estas que le molan al mundo incógnito. Nuestro coleguita. Muchas vasijas tienen estos pavos para mi gusto. Algo trama. Algo trama. Y estos de aquí creo que son los del embutido. Pero bueno. Y tienen los pollos y tal. Pero mira, por aquí hay más animales. Pero mira aquí cuánta vasijas para meter roca líquida. Ahora no para hacer cosas, ¿eh? Como se harían los pavos. Un templo del Imperio Nuevo. Pocos edificios religiosos se han consagrado también como el templo del dios Korsu en Karnak. La majestuosa entrada se enmarca entre dos torres o pilonos en cuyos mástiles donde a las banderas se accede después a un patio. Bordeado por columnas en forma de papiros. En papiros que no eran papiros, ¿vale? Serán las columnas estas del templo de Salomón o similar para que entre ahí todo bien, entre ahí y salga, los dos hilos y todo el rollo. En el que se congregaba el pueblo con motivo de la celebración de algunas fiestas. Bueno, que yo te diga, a ver, aquí me veis allá de rituales místicos. Es decir, nueva era antigua. Unos cuantos escalones conducen a la sala hipóstila. Hipóstila del siguiente reginto acogía la barca ceremonial utilizada para pasear la estatua del dios fuera del templo en las grandes ceremonias. Por último, al fondo, se encontraba una pieza sombría y baja que era el santuario secreto del dios. A ver, una pieza sombría y baja que era el santuario secreto del dios. Allí solo podía entrar el parálogo con su representante de satanás, ¿sabes? Así iba el tema y así ha ido. Su muerto, no, no, la luz este. La luz este, le meto el dedo en el ojo, te lo digo yo, aquí con sus historias y sus gilipollezas. No, 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 tú te crees, no, no, vamos a ver. Vamos a ver, no me toquen los cojones. No me toquen los cojones. Esto no puede ser primo. Esto es una mierda, nano. Todo esto lleno de... Todo el nilo, nano, infestado, de templos ceremoniales satánicos, para adorar a su puta madre. Aquello es un pavo con cabeza de toro. Caraconos, a punta pala, todos los que quieras. Un kiri de estos con un sol en la cabeza, una bola, una luna, un eclipse, un su puta madre, lo que sea. Eso ya me lo diréis. Caraconos, perdes, chungos, nano, Navidos, Isis, Osiris, Nefitis, Orus, Submuertos, Mud, Consu, Hathor, Amon, Zot. Es que esto está plagado de demonios, nano. Ya, no me jodas. El ra, este, este sale una peli, los iris, los iris, los iris, que es como, los iris hay dos, la edad mía, aquí como les iba la mancha, no, no. A este le vamos a hacer dos templos. Este se ha portado muy bien. El de la cara verde, no, no, ese. El de la cara verde, el caracono este, con los cetros y las historias, a este le vamos a hacer dos templos. A ver, cetros, historias, llavecitas, algunos solo tienen las llavecitas, otros tienen palos. Palos que no son palos, claro, cetros de estos especiales. ¿Qué te voy a decir? Si tienen aquí pintado un pavo con cara de cocodrilo, nano. Es un tridente aquí chungo, de cuatro puntas con bolas y puntas. A ver, esta peña, nano, de que va, con sombreritos de estos y tatuas y chile. Oye, nano, puto dios con cara de pollo, nano. ¿A qué coño va a donar un dios con cara de pollo? Estamos con pollo, es lo que pasa, nano. Me cago en la puta. Esto es una mierda, nano. Nano, todo el ritual satánico por aquí, el recorrido de los demonios, nano. ¡Qué asco, tío! Y intercalando, estatuita de puta madre, ¿sabes? Amuletos y sus muertos. Los amuletos de gente utilizaban numerosos amuletos que llevaban como joyas, que depositaban sobre las momias. Tenían el convencimiento de que la representación de las palabras mágicas, soldadas, imágenes de los dioses, ejercían un poder benéfico que protegían a quien las llevara consigo. Así, el ojo, un signo de la escritura que modifica, significa ser complejo, completo sano. Mil huevos. La cruz en bucle. Vivir el escarabajo. De venir, transformarse. Me vais a comer todo coco de nano. Bueno, aquí con las estatuitas pulidas al milímetro y toda hostia, ¿sabes? Y aquí el camino de los demonios de Egipto. Me cago en la puta, nano. Esto no puede ser, nano. Qué asco de gente. Esto es diabólico de fregó, nano. Diabólico. Es diabólico, primo, tío. ¿No has visto esto? ¿No has visto esto que está un pulido de la hostia? Pulido de cojones, nano. Pero míralo, nano. Esto está pulido de la hostia. Esto no te lo hacen en una mañana hoy, ¿sabes? Me cago en la puta. Las tatuarias. Me meten aquí dos pavitos normales, hechos con puta mierda y luego los modelos especiales, ¿sabes? Como siempre. Me cago en todo. Por esto vino el diluvio, nano. Por cosas así, nano. Muchos gigantes veo por aquí y tal. Mucha adoración, idolatría. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Aquí con las barcas de procesión, ¿sabes? De procesión en Egipto. Dime tú qué ha cambiado. Si estamos en Semana Santa y esto va a parecer lo mismo, primo. Solo que los gigantes los sacan cuando quieren, ¿sabes? Cuando molestan, no pasean los gigantes. Pero mira los obeliscos, aquí los piernes, las puertas grandes y sus murales de hierba. Ahí está todo. Ahora te mezclas aquí como vivía el populacho, porque el populacho vivía en el suelo y en la puta cama no tenían, ¿vale? Seguro. Tendrían cuatro hierbas, nano, y da gracia porque estos putos elitistas, nano, no dejan vivir. Bueno, aquí vamos a meter las tripitas de la gente y rezamos cuatro misas y ya le digo. ¿Eh? Solucionado. Las neveras, ¿sabes? De criogenización. Esto es todo normal, primo. Y eso también. Para los arqueólogos, ¿sabes? Los últimos paragones. Están aquí a pegar tíos a caballos, con flechas. ¿Tú te crees, no? Los paragones estos de que van, no, no, pegando ahí tíos a pobres caballos. No, no estamos gilipolles, ¿no? ¿Qué pasa? Aquí con la espadita de oro y su puta madre. Está muy imprécil, ¿no? ¿Qué es lo que es? Primero espadita de oro. Primero gilipolleces. Y las cositas claras. Están todas estas pulidas al milímetro, una no. Van a comer los cojones. Esto no es normal, ¿me entiendes? Para que la gente vaya pensando, ¿ya ves? Esto no es normal. No es normal. Te lo digo yo. La vida en el palacio, ¿ya ves? Y te sacan aquí a 25 guarras, medio en pelotas. Aquí un pavo con los caracolos, con los gorros. Y dos maricas, musculosos, negros, calvos. No te lo pierdas. Apunte. Tres pavos con gorrito. Y dos maricas musculosos, negros, ahí dentro. Ojo al lado. Y uno que viene más con fruta. Aquí dos grises, marrones. Con testas en calvas y con pendientes de estos de media al uno. Ahí, de risas. Y luego aquí las jambitas con las flautas y las armónicas y tal. En fin. ¿Sabes? En la crista no te quiero decir lo que pasa. Porque estos notas, ¿no? Van a estos letras. Y tú te crees que sacan algo, ¿no? No. No buscan, no. No sacan nada. Hijos de puta. Las ciencias, ¿sabes? Las ciencias estas que te las explican. Las ciencias estas que te las explican, Nacho. Hijos de puta. Cabrones, esto es... Me cago en todo. Me cago en todo. Esto no está claro. Las ciencias egipcias no se conocen. Por mucho que venga aquí en la luz de mierda a explicarme nada. ¿Sabes? Sistema aerobolífico. Pasando. Para hoy en extranjero. No te lo pierdas. Los caraconos, ¿sabes? Es pequeño esto. Más grande el gorro, más grande, primo. Y por aquí se asoma no sé qué. Porque aquí se corta y aquí se asoma no sé qué. ¿Sabes? Pues eso. Alejandrías y pollas. Microchips. Es puta madre. La arqueología egipcia. Me río yo de la arqueología egipcia, loco. El mundo de cero. Mira, los refugiados nada, los ya van ahí. Joder, puta, no ha cambiado nada. Joder, la de esta tuita de aquí. ¿Qué haciéndolo? ¿Cómo se lo curra a otro? Joder, la de esta tuita, tío. Los microchips estos, tío, de puta madre. Esto que es, primo. Esto que es, primo. El rollano, ¿sabes? Vosmito de Troya, ¿sabes? Que se ha descubierto Troya y la peña donde está en la pampa, ¿sabes? Con el gran hermano. Siguiendo a Homero. Tras los pasos de la historia prefabricada. Ya te digo, oye, es que aquí lo de la griego ya... Me carro, ¿sabes? Porque aquí vamos a ver para qué está toda guapa y ya está. Te vamos a comer la olla, lo demás. Es que queda el libro con cuatro textos. La democracia tenía ese, primo. Aquí sí que te meten un cuadrado grande, ¿eh, cabroles? Hijo de puta. Y aquí con los trescientos... ¡Aú! Hijo de puta. ¡Con la patria, cabrones, gilipollas! Mira. Mira. Qué cosas más bonitas tienen aquí los primos. ¿Has visto tú? ¿Eh? ¿Eh? ¿Tú te crees? Esto es normal. Esto es normal. No, pero que te dicen los pavos que esto se saca así. Te empiezas a picar el bloque por los lados así y te sale un cilindro pero cojonudo, ¿verdad? Y tú luego ya lo partes por abajo. Tú eso lo coges. ¿Ves? Mira, es la misma piedra de monte. Lo empiezas a picar por los lados, bien picado. Con tres tíos sobrados. Un tres tíos por aquí. Y lo picas todo. Bueno, vamos. Lo perfilas todo el cilindro perfecto al milímetro y lo cortas la base. Y ya te lo llevas a donde quieres, primo. Y a ver, te lo llevas a donde quieres. ¿Entiendes? Pues eso. Yo, pues eso. No sé cómo explicarlo ya. Para que lo entendáis, vamos. Es sencilla. Y ya está. Bueno, ¿las haces? No, sí que las haces, pero no con la tecnología que usamos, ¿sabes? Va de otra manera. Pero coleguita de Mondo Incógnito os puede informar un poquito mejor. Bueno, para todas las fotos guapas que podían meter aquí en esta mierda de libro, no estoy viendo nada. ¿Sabes? O sea, basura tras basura tras basura de una comida, de olla, de libro, de mierda. Las siete maravillas del mundo, ¿sabes? Los guerrilleros del Checa Lonsa, ¿sabes? Y este libro es una basura de tres pares de cojones, primo. Este ya lo pongo en el motor de la hoguera. No aquí. ¿Sabes? Esas piedras, ¿qué pasa con esas piedras? A ver si estamos filipones aquí o qué pasa. ¿Eso qué es? ¿Qué es eso que hay ahí dentro? Sí, dibujitos. Pero al lado de los dibujitos no hay cuartos con cosas o cosas tapiadas dentro. Porque eso es grande, primo. Eso es grande. O sea, no me jodas que eso es un pepino que te cagas. Con un faldo, ¿sabes? Para que no se pierda la luz. Que llegue la luz a todo el mundo iluminando, ¿sabes? El satanismo de mierda este. Pero tú aquí tienes faena, primo. ¿Sabes? Velo ir y callar. Se va a acabar. No tengas miedo el mono, nano. El mono es tu amigo. Cabezas de toro por aquí. Gigantes dentro de rocas por allá. El templo por aquí al lado. Para el biculto. Una torre igual de esta roca. Aquí una torre del mismo material. Las escalericas. Para que la voces. En fin. Lo de siempre, ¿sabes? El satanismo, nano. Poniendo en sus sitios importantes su torre de mando. Esto no está claro, primo.